Yo no soy de manera, yo no, yo no soy de manera que me ha tirado a mi boca y yo, yo no quería que me doyera, que me ha tirado a mi boca y yo, yo no quería que me doyera. Y en la casa de escala hay un torito, un marco, un chiquito, un friandero y un marco, 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 un marco. Y en la casa de escala hay un torito, un marco, 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 un marco ¡Gracias!